Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente. Nuestra etapa, nuestro tema es etapas del desarrollo embrionario. A ver, aquí podemos observar cómo va desarrollándose el embrión semana tras semana. Dice que el embrión, aquí lo tenemos, la primera imagen es a las ocho semanas, la segunda a las doce semanas, dieciséis semanas, veinte semanas, veinticuatro semanas, veintiocho semanas, treinta y dos semanas, treinta y seis semanas y finalmente cuarenta semanas, que es cuando llega a los nueve meses y ya está listo para nacer. Dice que al cuarto día después del embarazo, el embrión es microscópico. ¿Ya? No se puede ver a simple vista, es un puntito tan pequeñito que no lo vamos a poder ver. Y recibe el nombre de mórula, ¿ya? Mórula. A las tres semanas, el embrión va a medir seis milímetros y se empieza a formar órganos como el cerebro y el corazón. Estamos hablando de tres semanas, que no es ni un mes, ¿ya? Ahora aquí te voy a mostrar. Miren, es así. Aquí tiene un mes el embrión, un mes. Dice, a los dos meses y medio, aproximadamente, miren, más o menos aquí estamos a los dos meses, ¿ya? A los dos meses y medio, el feto se encuentra flotando en la bolsa amniótica. En esta etapa se forma la placenta, miren, ¿ve? Es oscurito que ves, ese es el líquido amniótico, ¿ya? La placenta está alrededor. Ahora, a los tres meses, ya estamos aquí. A los tres meses, el feto ya tiene formado todos los órganos y pesa aproximadamente veintiocho gramos y mide siete centímetros, ¿ya? Miren, acá vemos a un niño de cuatro meses, acá a un niño de cinco meses, miren. Dice, a los cinco meses se forma el aparato digestivo y los riñones. Ya tiene pelos y uñas y la madre empieza a notar sus movimientos. Va a medir treinta centímetros y pesa cuatrocientos cincuenta gramos, miren. Esto es a los cinco, acá ya tiene seis meses. Acá tiene, miren, siete meses. A los siete meses está bien formado y puede nacer y vivir. Distingue la luz y oscuridad y oye sonidos del exterior. Mide cuarenta centímetros y pesa kilo y medio. Ahora, aquí, miren, ya tiene ocho meses. Y aquí completó y se acomodó para nacer, ¿ya? Ya cumplió los nueve meses. A los nueve meses está totalmente desarrollado. En los últimos dos meses, o sea, en el ocho y en el mes, en el mes ocho y en el mes nueve, va a engordar hasta pesar tres kilos y medir cincuenta centímetros. Ahora nos vamos a los casos especiales. Hay casos especiales de mellizos, así, y gemelos, ¿ya? Los mellizos se forman, o sea, estos mellizos, aquí están. Los mellizos se forman, ¿ya? Cuando los ovarios producen dos óvulos, ¿ya? Al mismo tiempo. Y cada uno es fecundado, acá estamos viendo, por un espermatozoide, ¿ya? O sea, el ovario va a producir dos óvulos y cada uno va a ser fecundado por un espermatozoide distinto. Ambos se van a desarrollar en el útero, están en el mismo útero, ¿ya? Como dos bebés diferentes, que pueden ser de igual o de distinto sexo. Por ejemplo, estos mellizos es un hombre y una mujer, pero también pueden ser del mismo sexo, dos niños o dos niñas, ¿ya? Eso es en cuanto a los mellizos. Ahora nos vamos a los gemelos. Ahora, aquí estamos viendo los gemelos. Los gemelos se forman cuando un óvulo fecundado por un espermatozoide da lugar a un embrión que, cuando aún tiene unas pocas células, se va a separar en dos partes, dando origen a dos bebés. Los gemelos comparten la misma placenta, ¿ya? Y tienen la misma información genética, por lo cual serán siempre del mismo sexo y muy parecidos físicamente. Miren, los gemelos, a diferencia de los mellizos, siempre van a ser del mismo sexo. Bien pueden ser los dos niñas o los dos niños. Ahora nos vamos a nuestra hojita de aplicación. Aquí, para hacerlo más rápido, ya lo he escrito. Aquí dice, observe el gráfico y describe lo que está ocurriendo. Bueno, reconoce cuál es la mórula, escríbelo debajo de cada figura que le corresponde. Y empezamos. ¡Fuera! Empezamos. Vamos a poner el nombre. Esto es un cigote, ¿verdad? Cuando dio paso, ya está ya el óvulo ha fecundado con el espermatozoide, se formó un cigote. Ahora dice, un día después de la fecundación, el cigote comienza a dividirse por mitosis. Primero se va a dividir en dos células, después en cuatro, después en ocho y así sucesivamente. A los tres días, el embrión tiene el aspecto de una bola de células llamada mórula, ¿ya? Mórula, acá me olvidé de ponerle el acento. Mórula, lleva acento, ¿ya? Llamada así por su parecido con una mora. Ahora debajo dice, escribe los órganos que involucran el proceso del embarazo. Miren, los órganos que van a involucrarse en este proceso son, primero la placenta, que es la bolsa, ¿no? Donde se va a desarrollar el bebé. Después está el saco amniótico, está envuelto en un saco el bebé, ¿ya? En un saco. Dentro de ese saco está el líquido amniótico. Esto que vemos aquí, esta parte donde el niño está flotando, que está blanco, ese es el líquido amniótico. ¿Y de qué es cómo se alimenta el pequeño? El pequeño se alimenta, el feto se alimenta por medio del cordón umbilical. Aquí lo que estamos viendo es el útero y al final esto es la vagina, ¿ya? Entonces ahí está. Ahora dice, escribe el nombre del órgano a que se refiere cada una de las descripciones. Bolsa o membrana que rodea al bebé y que contiene líquido amniótico, ¿cómo se llama? Saco amniótico. Estructura de vasos sanguíneos del bebé y de la madre que se forma en el útero. En el útero, ¿qué se forma? Se forma la placenta. Ahí está. Bueno, pequeños, eso fue nuestra clase de hoy día. Hoy día estamos haciendo el inicio de vida número dos con el tema etapas del desarrollo embrionario. Bueno, pequeños, bendiciones. Y nos estamos comunicando en la siguiente clase.